¡Suscríbete al canal! ¿Por qué conquistaste a mi sobrina? Cuando nosotros fuimos a buscar a Eduardo, él estaba con otro hombre. Necesitamos saber con quién se relaciona su hijo. Él siempre fue un muchacho muy tímido, hasta que conocí a Lucho, el hijo de José Luis Navarrete. Lucho era como... ¿Su líder? Hay algo que no me convence del novio de Isabel. Es un muchachito como demasiado perfecto. Algo así como el novio que toda madre quiere para su hija. ¿Tú me quieres usar para llegar hasta mi padre? Por culpa de él, mataron a tu mamá. Es una lástima que no estemos del mismo lado. Pero podríamos estarlo. Tú me entregas a tu padre. Y yo te entrego a Altagracia. No la conocemos. Nos puede delatar. Ya averiguaste por qué te estabas siguiendo. Alfonso, tranquilo. Lo tengo todo controlado. A ver, ¿cómo se te ocurrió meter a esa mujer aquí? ¿La investigaste acaso? ¿Sabes quién es? ¿De dónde salió? Braulio, ¿en qué estás pensando? Ah, no, bueno. Pues si no quieren que les colabore, yo sí tengo cositas que hacer. Braulio, que conste que puse toda mi parte para cumplir con nuestro arreglo. Adiós, pues. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué acuerdo? Conste. Yo no le doy explicaciones a ninguno de ustedes. Pero yo estoy de buenas. Eunice es socia de Altagracia. Tiene su confianza. Conoce todos sus negocios. Tiene toda la información para poder... ¿Y qué ganas traicionándola? ¿Dinero? Esto es un arreglo entre Braulio y yo. Pues creo que tenemos el derecho a saberlo, ¿no crees? Somos tus socios. Bueno, pues. A ver. Yo les voy a explicar una cosa. Eso está por encima de Altagracia y de todo el dinero del mundo, señores. Y si para cumplir mi propósito se tiene que morir Altagracia, pues. Te muere. Soy como una gran ciudad Agitada y brutal En mis arterias circula ser hirviendo letal Si un hombre me ve al pasar Y es difícil de evitar Yo no volveré piedra de tanto llorar Me convertí en maldición Perdí toda compasión Cuando quebraron mis alas Mi inocencia murió Cuando asesinan a un ángel Renacen fuego y en carnet Mujer, demonio y pasión Oye, Lucho ¿Fermín? ¿Cómo estás? Hace tiempo que no lo miraba Y como su papá vendió la hacienda Sí, hasta me cambiaron las chapas Venía y recogió unos papeles rápido Pues, ¿qué le digo? Nosotros tampoco tenemos llave La nueva dueña no quiere que entremos Entonces fue una mujer La que compró la hacienda ¿Qué? ¿Su papá no le dijo? Sí, sí, claro ¿No? Altagracia Sandoval Sí Sí ¿Qué? ¿Es poco dinero? Yo te puedo dar el doble Pero lo necesito ya No es por el dinero No me interesa la chamba Gracias ¿Vas a empezar con tu presión de mafiosa? ¿O me vas a volver a secuestrar? Tú sí quieres justicia para tu hermana ¿Y las demás víctimas qué? Mi hija, no importa Te quiero ayudar por Mónica Pero no voy a investigar a Sebastián Césped Ni a su hermana ¿Los conoces? Sí Y sé que Sebastián no le haría daño a nadie Mucho menos a Mónica Si de verdad quieres que te ayude Entonces los dejas en paz Sebastián ¿Tienes algo con él? Ese no es asunto tuyo Si están juntos, con mayor razón Tienes que investigar Si tuvo que ver con el secuestro de Mónica Bueno, por lo menos averigua Si estuvo en contacto con los demás familiares de los Monkis Eso no lo creo Pues yo que tú lo confirmaría Porque a lo mejor estás con un psicópata Que les hace daño a las mujeres Así como el desgraciado que mató a tu hermana ¿Va a querer que la siga, doña? No, no es necesario Noelia no se va a quedar con la duda Los caballos pura sangre Los consigo yo en lotes, en las subastas Altagracia acaba de invertir 10 millones de dólares En 20 caballos cuarto de milla De distintas razas Uno es para crianza Y los otros para correr Casi 200 millones de pesos Nunca pensé que los caballos costaran tanto No, pues si en este lote en especial Tiene al dorado Ese solo caballito cuesta un millón de dólares Está buenísimo para las apuestas Se gana buena plata Lo que queda claro Es que Altagracia quiere lavar dinero Con este asunto de los caballitos Lo que ella no sabe Es que ese negocio se lo vamos a desmadrar Y lo más pronto posible ¿Ah? Pero vos sos bobo que ese no fue el trato que hicimos Es que acaso vos crees que el dinero de Altagracia Es el único que está invertido ¿Y el mío qué? ¿Dónde queda? Tranquila Todo lo que pierdas se te va a compensar No te preocupes por eso Más bien dinos ¿Cuándo llega el lote ese de caballitos? Hoy Hoy llega a una hacienda que tiene Altagracia en Tepoztlán ¿Escuchaste algo de lo que dijimos? No, no estabas ahí metido en tu celular Estamos hablando de la hacienda Donde Altagracia llevó a tu papá Para torturarlo y matarlo Y probablemente también a Mauricio Lo llevó ahí ¿Qué tienes? ¿Te aburrimos? ¿Te aburrimos? ¡Márchate! ¡Vete! Pero luego no vengas a pedir ayuda Cuando Altagracia esté buscando a tu hermana En el lugar ese, en la clínica que la metiste ¡Vete! ¿Ya? Desde hace semanas, Eduardo Pérez Urresti Principal y único sospechoso del caso Arcoiris Se encuentra profugo de la justicia Y hoy sus padres han querido dar la cara por su hijo También nos acompaña el agente León Contreras Que encabeza la investigación del Ministerio Público Sobre el caso Bienvenidos Mi esposo y yo estamos muy confundidos Con lo que está pasando Eduardo siempre ha sido un buen muchacho Y sigue siendo nuestro niño Por eso nos duele tanto Que lo estén juzgando como un asesino Entonces, ¿ustedes creen que su hijo no es culpable? Esto es una cacería de brujas en contra de mi hijo Para esconder a alguien más A un verdadero culpable ¿Ustedes creen que hay un complot contra su hijo? ¿Pero quién lo armó? ¿Quién es ese verdadero culpable del que habla? Por el momento, él no puede hablar sobre eso Para no entorpecer las investigaciones Lo único que nosotros queremos saber es ¿Cómo está nuestro hijo? ¿Si está vivo? ¿Si está muerto? No podemos comunicarnos con él Hijo, por favor, entrégate Sabemos que eres inocente Estamos desesperados, Eduardo Te vamos a apoyar en todo Déjanos saber de ti Y si sí hiciste algo malo La policía va a negociar contigo Agente, ¿en qué consiste esa negociación? Sí, bueno, el Ministerio Público Garantiza la presunción de inocencia De Eduardo Pérez Urresti Mientras no se compruebe su culpabilidad En un juicio justo e imparcial Será un proceso limpio Y respetando sus derechos al 100% En caso de ser hallado culpable ¿Qué pena ha recibido? No, 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 no Tiene su proceso Lo primero es que Eduardo se entrega Y no se necesite Realmente es responsable O determinar el grado de participación Que tuvo en los homicidios Hola, amor ¿Qué huele? ¿Qué pasó? ¿Así me recibes? Tengo mucho trabajo Solo vengo a revisar contigo La lista de invitados Para el evento de beneficencia Con un mensaje en el celular Era suficiente ¿A qué viniste, Leonora? Me preocupa Altagracia ¿Todavía quiere venir A instalarse aquí a la empresa? Ey, ya lo pensé No es mala idea ¿Qué? Siempre quise asociarme con Altagracia Porque tiene colmillo para este negocio Es una corrupta No puedes asociarte con gente así Vas a ensuciar la imagen de la empresa ¿Por qué todo? Siempre tiene que ser un pedo para ti Ni que yo fuera un santo Ya sabes que en este negocio El que no es tranza no avanza José Luis, por favor Ese diputado Chávez ¿Cómo está, hombre? Sí, claro que sí Sí, hombre No, no, no No se diga más Ya quedamos Hijo Por favor, entrégate Sabemos que eres inocente Estamos desesperados, Eduardo Te vamos a apoyar en todo Déjanos saber de ti Y si sí hiciste algo malo La policía va a negociar contigo Agente, ¿en qué consiste esa negociación? Sí, bueno, el Ministerio Público garantiza la presunción Qué difícil ser la mamá de un monstruo Mientras no se compruebe su culpabilidad En un juicio justo Mamá Mira, mija Los papás de Urresti pidiendo que se entreguen Ojalá funcione y Zarrate se entreguen Es algo que no me compete Tiene su procedimiento Es esta c***, ¿no? Para saber si realmente... Como Eduardo era nuestro compañero Es difícil creerlo Que tuvo en los homicidios ¿Tú sabías que León le iba a echar una mano A los papás de Eduardo? Sí, pero lo hizo para que se entregue Y que diga quién es el otro arco iris Pues que sea puro Ojalá y no le vaya a pasar Como con Fernando Valle Que lo mataron antes de que confesara Es triste lo que pasó con Eduardo Pero hay que seguir trabajando Hay que echarle ganas para superar esto Va Bueno, ya yo cumplí con mi parte, Braulio Ya hablé con tu gente Ahora te toca a ti El asunto con mi padre no es tan fácil Ni siquiera sé dónde se esconde Pero sabes perfectamente bien Cómo ponerte en contacto con él Ya, pero mi padre no es estúpido Si la marco así de la nada va a sospechar Y tú y yo vamos a estar... Ve, Braulio, que yo nací de noche No anoche Y vos estás tratando de ganar tiempo, ¿cierto? Tú no me entiendes O no me escuchas A mi padre le importa un... Que yo sea su hijo Es un terrorista Si siente que soy una amenaza para él Ve a mandar a matar Tiene gente en cualquier... Puede tener un... Ejército Pero yo cumplí mi trato Ahora vos Me cumplís tu padre Las cosas no son así Vamos, vamos Ve, cariño Me mantienes informada La mamá de la oscura sangre, ¿viste? Chao Vámonos Vuelve Que según fuentes se encuentra desaparecido La doña Tenemos que ir, Chao Te juro que no iba a regresar Si no es porque me enteré de lo que está pasando Se me...